Nuestro amigo sabe nadar, se va a meter ahí, pues véanlo, véanlo. Más, pues sobres, ahí va. ¿Qué tranza, pandilla? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy intentaremos cosas nuevas. Sin dudar alguna, hoy nos van a hacer leyendas urbanas y exploraciones. Hoy vamos a ir a visitar una zona turística, llamada el aguacate. Pero para eso, hoy no venimos solos. Hoy venimos acompañados con nuestro gran amigo que pueden que lo recuerden, Randy. Ven, amigo. ¿Qué tranza, bendita? ¿Qué tranza? Vamos a darle, ¿no? Vamos a mojar las patrullas un rato. Vale, pues, de verdad. Acompáñenos. Vamos. Ahorita nos encontramos en camino hacia el aguacate. y más bien, nos paramos acá y hicimos una parada para ver el paisaje que nos encontramos. La verdad, se ve muy, muy bonito. Todavía tenemos algunos, algunos, este, paisajes cuidados. Como tal, estamos acá por, este, Balchequillo. Balchequillo, Puebla. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir, este, el recorrido y se los vamos a ir mostrando en el video. Bueno, como ya lo vieron en el camino, existen muchas lagunas por estos lados y van a ir apreciando el paisaje porque lo vamos a ir mostrando paso a paso en el video. Como pueden observar, banda, aquí tuvimos que pasar por un medio de transporte llamado La Panga. Tiene datos curiosos, aquí hasta pueden subir Thorntons, aguanta demasiadas toneladas y, pues, de hecho, este, aquí pudimos subir con carro y todo eso porque esto es lo que nos cruza, como dijo mi compañero, de un extremo a otro. Es muy bonito, tiene muchas vistas, pues, muy agradables para la pupila. Se los recomiendo, este es un lugar turístico que, sinceramente, está muy bonito que puedan visitar. Cuando gusten, amigos, les dejamos al rato la ubicación, el link, lo que ustedes quieran para que también vengan a visitar aquí en Balchequillo, Puebla. Les recomendamos que sí se vengan bastante temprano porque el camino está así bastante lejos. Ahorita vamos a caminarle otro tramo y ahorita les avisamos cuando lleguemos. Llegamos como 40 minutos caminando, pandilla, y ya nos cansamos. El camino está muy solo para andar. Chavos, si vienen, vengan puro chavo, les lo recomendamos. Y, pues, sí, está difícil el camino porque hay una parte donde ya de plano los carros no pasan. Entonces, este, sí, tenemos que tomar precauciones. Nosotros les lo recomendamos aquí como guías que ya venimos. Dos mil años más tarde. ¿Qué onda, banda? Pues, como pudieron ver, ya llegamos. Ya llegamos al lugar donde teníamos planeado. Vamos a ir allá arriba a ver qué llegamos a encontrar. Síganos. Síganos. ¿Qué? ¿Ya está grabando? No me haces. ¿Cómo pueden observar? La verdad es que está como que muy... Muy, este, muy pesado el camino. Muchas piedras, rodo, agua. Bueno, aquí andamos, ¿qué? Para grabar, aunque sea, una, una travesía, una, algo fuera de lo normal, perdón. De verdad, el camino es todo muy tedioso. Más o menos nos llevamos como no quieras caminando. Deja todo, o sea, el camino se supone que nos habían contado que no es tan largo, pero nos equivocamos de camino en un momento. Empezamos a caminar y unas personas que iban pasando nos dijeron que no, no era por ahí. Miren, ¿no quieres que me meta? Mira, a ver si se pueden acercar un poco de este lado para que graben. De hecho, cuando veníamos para acá, nos encontramos a unos señores que nos estaban comentando que llegan a tener de 10 a 15 metros de profundidad de estas cascadas. Ahorita llegamos a la parte de arriba, hay otra cascada, desde ahí se alcanza a ver de dónde baja. ¿Dónde está la versión acá? Está menos. Vamos a empezar un poco a ver. Están bastante regalosas las píblas. No, 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 no. Bajo los efectos del sol, no te metas a trabajar. La verdad banda, este si es un lugar bastante bonito. La verdad de acá si se alcanza a ver bastante profundo. Siento que si son más o menos como los 15 metros que nos comentaban. A lo mejor ya está más. Todo bien. Sí, se ve profundo. La verdad es un lugar bastante bonito. Nada más lo pesado es la caminata. Pero es un lugar para que vengan con la familia. Para que vengan a visitarlo. Y ahorita igual les vamos a mostrar. Venimos con varios amigos, familia. Vamos a hacer una carne ahí abajo para que vean el lugar. Pues cabe destacar, Pandilla, que tuvimos que caminar demasiado tiempo. Y el trayecto es agotador. Y es muy difícil caminarlo. Más nosotros que traíamos hielera. Infinidad de cosas que hicimos que valiera la pena el viaje. Que realizamos para ustedes. Para crear un nuevo blog. Algo épico. Que fuera para ustedes. Pero miren, estamos aquí. Muy bonito lugar. Y pues, banda. Qué buena experiencia. Y más cuando es con amigos. Acompañado con buenos amigos. Ah, pues igual, banda. Si les gusta esta nueva sección que vamos a hacer. De visitar otro tipo de lugares. Ya no tanto en la noche de las exploraciones urbanas. Igual lo pueden dejar ahí en los comentarios. Para que lo sigamos haciendo. Venir a lugares como estos. Que la verdad son lugares muy bonitos. Como para que ustedes los vean. Y vengan a visitarlos también. A ver si nuestro camarada Jafet se arriesga y se avienta. Le van a poner un chaleco y se van a meter a lo más profundo. Son casi 15 metros. A ver, banda. Igual ahorita preguntamos acá el guía. Que nos comentó que esta cascada en la calle El Agua. Este, tiene profundidad de 13 metros. Igual nos comentó que hay como una cueva. Donde hay personas que han ingresado. Y se llegan a atorar por lo mismo. De que la corriente te jara para acá. Y te mete a la cueva. Y no te deja salir. Dice que, bueno, nos comentó que están muertos dos personas. Por lo mismo de que vienen ingiriendo alcohol. Que no se controlan. No saben nadar. Entran y se llegan a ahogar por lo mismo de la cueva. Si quieres, graba un poco de este lado para que lo apresten mejor. Ahí está la cascada. La corriente te avienta para allá. Y ahí está la cueva. Ahí está la cueva. Ahí es a donde los empuja la cascada. Y ahí es donde están muertos personas. Y ahorita igual a ver si nos arriesgamos a... A ver si no es un chapuzón. Otro amigo sabe nadar. Se va a meter ahí. Pues veanlo. Veanlo. Sale banda ahorita. Ya se va a arriesgar. Este, se va a aventar. La neta, esos son casi 10 metros de profundidad. Él. 15 metros. 15 metros. Mira, acá la señora nos está diciendo que... Dice que son 15 metros de profundidad. A lo mejor ya está más. Pues sobres, ahí va. Ya no llego. Larga pa' todo. Larga pa' todo. Sí. Mira, así llegó. Vale, pues la neta tuvo el valor, ¿eh? La neta, el juego y yo nos meteríamos, pero no sabemos nadar. Ya miren, igual, este, no sé si alcancen a ver ahí, este, también hay más visitantes. Entonces, ahorita se va a aventar, este, otra persona. Se ve que no es de acá, pero ahorita se va a aventar. Vamos a ver qué tal nada. Vamos a ver qué tal nada. Bueno, pues ya vamos de regreso. La neta, el camino sí está, sí está pesadito y está lejos, pero ya nos faltan más o menos como 15 minutos nada más. Ahí vamos ya de nuez. Dale banda, ahí vamos a seguir con el camino. ¡Tengo un camino! ¡Suscríbete al canal!